Y bienvenidos, bienvenidas a este primer video oficial de este nuevo canal. Así es, están viendo cosas sobre mí. Esta no me la van a creer. Tengo dos hijas, uno de mis osos más vergonzosos. Me puse a pensar que cómo le iban a dar like, cómo se iban a suscribir, cómo le iban a dar dedito hacia arriba si no me conocen. Así que prepárense porque esto va a estar muy divertido y seguramente encontrarán una que otra cosita en la que nos parezcamos. Hice mis notas como niña bien aplicada. Miren nada más qué belleza de notas. Por si ven las hojitas por ahí, ya saben. Ok, soy 100% mexicana y felizmente chilanga, claro que sí. Oh, y algo que me da mucho miedo y mucho asco son las cucarachas. Y que huelen. No, es horrible. Más. Hay algo curioso de mí. Le quito las orillas al pan. Pero esto no quiere decir que no me las coma, sino como que se las quito y lo dejo para el final. Y ya cuando no queda nada, me las como. La primera vez que choqué, y espero que la última. Ay, Dios mío. Hice una carambola de cochecitos así. Fue algo muy leve, pero fue una tontería. Realmente yo estaba tan nerviosa que hasta vomité. Afortunadamente, nunca me he roto un hueso. De las cosas que no les deseo jamás a nadie en este mundo es que se les pierda un perrito. A mí me pasó y es lo peor, de verdad, lo peor que te puede pasar. Me encanta arrancarme los pellejitos. Soy esa persona que cuando menos ve ya tiene el hueso por fuera y la sangre haciendo... Qué cosas, ¿no? Contrario a lo que muchas personas puedan pensar, soy muy tragona. Soy muy fan del helado, me encanta. Algo que no soporto, que odio, que me da como... Son las uñas largas de los hombres. De pequeña quería ser médico pediatra, pero conforme fui creciendo y me di cuenta que cualquier rajadita me empezaba a dar aquí en el estómago mucha ansiedad, ya olvidé ese sueño. Me emborracho fácil, así que... No, sí, es algo barata para la fiesta. Porque me emborracho fácil. O sea, dos copas y ya estoy como... Si fuera un animal, sería un pavo real. Me fascinan así con sus plumas espectaculares, llenos de colores, de porte. Me encantan los pavos reales. Uno de mis osos más vergonzosos fue vomitar en frente de la entrada de un aeropuerto porque me sentía muy mal del estómago y literal ya no me pude aguantar y bajando del coche en la entrada, yo dejé mi sello personal. Además de actuación, estudié administración en gestión del capital humano, o sea, recursos humanos. No me odien por lo que hago, pero me encanta. Me gusta rebajar la Coca-Cola con un poco de agua mineral y luego ponerle un poquito de hielo. Es como tan rico y refrescante. Mi sueño es hacer una película de acción. Si yo lanzando patadas al aire y volando sobre carros, incendiándose, ¡guau! Me muero de ganas. Siento que soy muy perceptiva para las cosas. Si yo digo, esa persona por algo no me cae bien, por algo no me cae bien. Y créanme, nunca me equivoco. ¡Ay! Así que cuidado, ¿eh? Cuando no como me transformo. Soy como ese niño de Shrek que sale diciendo, ¡grúñame! Así todo el tiempo porque me pongo muy mal. Una frase que me relaja cuando me siento muy presionada, cuando me estoy exigiendo demasiado, es un día a la vez. Me tranquiliza, me hace pensar que hoy puede ser un mal día, pero mañana podemos regresar con todo. Mick y yo nos conocimos por internet, por Twitter, para ser específica. Y si quieren escuchar la historia, no olviden suscribirse y activar esa campanita para no perdérsela próximamente. Tengo dos hijas, Kira y Shira. ¡Ay no! Así no se llama. ¡Ay no! Así no se llama. Kira y Hashi. Mis dos perrijas que más amo en todo el mundo, son lo más tierno y nada más espero llegar a la casa para verlas. ¡Las amo bebés! Mamá las ama si están viendo este video. Finalmente estoy certificándome como consultora en imagen pública, así que próximamente les voy a poder ayudar a que encuentren su estilo y se vean bien perrísimas. Una película que me traumó de verdad como tres días o una semana fue la de A Star is Born con Lady Gaga. es que no hay spoilers pero solo les puedo decir que el final me dejó muy mal, muy mal. Y Coco. Coco también me parece súper nostálgica y hermosa esa película. ¡Ay! No me van a creer pero yo fingía, fingía que mis hermanos me molestaban para que los regañaran mis papás porque me daba risa. Sí, lo siento hermanitos. Decía como ¡Ay mamá! ¡Mi hermano me está pegando! Así. Y los regañaban. Funcionaba. Uno de mis sueños es tener una escuela de actuación para niños y también para adultos porque creo que el arte te transforma y creo que la actuación te puede ayudar a muchos aspectos de tu vida diaria. Si pudiera viajar al pasado o al futuro 100% iría al pasado. Me encantaría ver cómo era la vida antes y darte cuenta de todas las facilidades que tenemos el día de hoy. Creo que sería muy revelador además conocer a mis papás de jóvenes. ¡Ay! Créanlo o no mi crush de la infancia era ¡Titititití! ¡Chicharito! ¡Sí! Lo amaba se los juro era como ¡Hazme un hijo chicharito! Lo amaba muchísimo. Pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero igual lo van a saber. Lloro cuando me estreso. De ley. O sea es como ¡Ay ya! Ya pasó y ahora ya estoy más relajada y puedo continuar mi vida. Pero mientras tanto soy insoportable. Miki y yo hace como 5 años comenzamos un emprendimiento que es absolutamente todo para tus consolas videojuegos absolutamente todo lo que te puedas imaginar estamos en casi todas las plataformas de e-commerce aquí en México. Me encanta el café me encanta uno de mis sueños es tener una cafetería y muy pronto van a ver que le voy a echar muchas ganas para yo poder estarles preparando su cafecito así con leche sin leche así mi color favorito es el rosa amo las plantas me fascina ver plantas por todos lados me considero una persona muy trabajadora muy creativa y muy amorosa una persona que siempre va a elegir la opción más dramática así o sea yo así de por cualquier cosa y estas son algunas cosas que ni yo sabía de mí hola que tal soy Mick el novio de Nat y hoy les voy a contar las cosas más extrañas y raras de ella ay aquí si me voy a desquitar papá que creen a la Nat le huelen los pies eso no es cierto si ustedes están buscando a alguien contratar a alguien para sacar números para hacer finanzas para lo que sea esa persona no es Nat bueno por eso me dedico a otra cosa algo súper curioso de la Nat es que cuando se cepilla los dientes repite el proceso tres veces oye sí no lo había pensado pero qué cosa tan rara que haga eso ella me echa la culpa a mí seguramente me va a echar la culpa a mí pero no es así le encanta dormir es su naturaleza despertarla es súper difícil en mi defensa fue su culpa porque yo no era así eso se me pegó cuando vives en pareja posiblemente algún día vean a Nat en la calle cojeando no tiene problemas en las rodillas ni nada son uñas enterradas bueno fue una temporada que sí 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 horror tiene antojos súper raros puede pedir un McFlurry de Oreo y untarlo a sus papas fritas tiene una súper obsesión por las bolsas va a una tienda le llama la atención alguna y está todo el día ahí dándole dándole o sea puede estar a las 12 de la noche ay la bolsa qué bonita quién no ama las bolsas la verdad no me la van a creer ya 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 que no diga nada porque si me conoce bastante bien mejor suscríbanse y activen esa campanita para que sigan conociendo más cosas de mí pero que Mick ya no diga nada mientras cuéntenme si ustedes tuvieran la oportunidad de ser un famoso o una famosa quién serían los voy a estar riendo en los comentarios gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo los quiero y las quiero muchísimo ¡Viva!